Hola gente linda de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy me encuentro un nuevo video más para el canal. Estamos con este hermoso camión, un Iveco Eurotech, has pedido un suscriptor. He enganchado a este semi helvética, 2 más 1, de K-Cooper Alta. Estamos en el mapa Seibo, un mapa mostrando la nueva actualización, gente. Estamos acá en la ciudad de Laulaye. Tenemos que ir a cargar a la empresa John Deere. Así que nada más vamos a ir saliendo, es un viajecito cortito. Es un Iveco Eurotech, motor 310, caja ZF, 16 velocidades. El camión lo conseguí ahí en una página de internet, un modo europeo, camión free. ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver el viajecito que tenemos, la mercancía, a ver si cargamos Tenemos hacia Winca o hacia Vicuña y Maquena Espero que vamos a ir hacia Winca ¡Suscríbete! 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 No viene nadie en el tráfico. No viene nadie en el tráfico. No viene nadie en el tráfico. Perfecto la maniobra. Vamos a cargar tractores, gente. No viene nadie en el tráfico. Vamos a ver qué tal se le aguanta este motor 310. Con 40 toneladas a cuesta. Cuesta un poquito, pero se la va a aguantar. Vamos a ir por el lado. Vamos a marcar la ruta. Sí, yo creo que nos conviene ir por el lado de Rufino. Aunque a Rufino tenemos que hacer un poco más de kilómetro. Pero no, vamos por el lado de Rufino, así de paso... De paso descubrimos... No, son 200, es el doble, gente. No, no, no. Vámonos más por dónde nos indica el GPS. Vamos, guys. Picuña, Maquena, San Luis, Mendoza Perfecto Picuña, Maquena, San Luis, Mendoza Picuña, Maquena, San Luis, Mendoza Picuña, Maquena, San Luis, Mendoza ¡Suscríbete al canal! No olviden de suscribirse, activar la campanita Dejarse el like También pueden seguir por Instagram Pueden dejar sus comentarios Qué les pareció este mod Ahí pusimos octava, baja Un 90 Un 90 lo caminamos, vamos a 85 Demasiado bien, gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que doblar para Vicuña, gente Ruta 7 Muy linda la ruta ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, nos confundimos, gente Por no mirar los carteles me pasa No, 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 no Ahí estamos Decí que estaba la estación de servicio Pudimos dar vuelta No, no, no No, 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 no No sé a qué campo vamos No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos, gente No, 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 no Cómo está la ruta, gente No, no, no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video 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 Descargamos Excelente Así que bueno Vamos a mostrar el camión y nos vamos a ir despidiendo Así que ya saben gente Si les gustó el video no olviden de suscribirse Activar la campanita y dejarles el like Les mandamos un abrazo y nos vemos pronto